Muy bien, ¿y usted? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, ¿y usted? Estoy muy bien. Qué bonito día, ¿no crees? Estoy muy hermosa. ¿Ustedes dos se van a pasear por el party? Sí, Juanito. ¿Cómo era el muchacho que conocí en serio? Era muy hermosa, y entonces, ¿Cómo era el muchacho que conocí en serio? Nunca lo conocí, pero, ¿ya alcancé a Alex y vos? Sí, sí. ¿Querías conocer algo? Claro que sí. ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Ya miras a dama otra vez? Sí, sí. ¿Ya miras a dama otra vez? Sí, tú eres la dama. Y yo soy ese galán. Sí. Lo sé, pero tú tienes que entender que nosotros más podemos hacer amigos. Sí. ¿Cómo les fue? Bien. ¿Por qué no nos vemos mañana? Bien. ¡Vamos! ¡Habamos! Gracias por ver el video.